El fracaso de Luis Enrique es demoledor, es absoluto. El desastre de este seleccionador, lo que ha hecho con nuestro equipo nacional, no tiene nombre. Es criticable desde el punto de vista futbolístico, desde que dio la lista. Es criticable desde el punto de vista táctico, porque no ha sabido cambiar nunca ese 4-3-3 inasequible, el desaliento de RQR. Se llevó cuatro centrales y no le han malido tres. En el partido decisivo tenía dos laterales titulares y no le ha malido ninguno. Del centro del campo se llevó seis y de titulares siempre ha contado con los mismos. Y teníamos un solo nueve, uno porque solo se llevó uno. Y ha tenido tres partidos de suplente y aún así, Morata, ha marcado tres goles. Lo peor no ha sido eso, lo peor ha sido que se ha burlado un poco. Yo tengo la impresión, siempre he tenido la impresión, lo saben los seguidores de Cheñito, de que esto del streamer no se puede jugar con la selección española en un mundial. Y no se puede jugar como lo ha hecho Luis Enrique. Para mí, Luis Enrique ha tirado a España por el andamio. Vete ya, por favor, vete ya.